Este y todos los miércoles a las 8 pm, Alex Lora y Wilmer Marqués presentan Entre Amigos, un programa con música, cultura, entrevistas y entretenimiento al máximo Solo por Miraflores TV Digital Este y todos los miércoles a las 8 pm, Alex Lora y Wilmer Marqués presentan Entre Amigos, un programa con música, cultura, entrevistas y entretenimiento Muy buenas noches a nuestros queridos oyentes y televidentes de Miraflores TV Digital Estamos aquí en un programa más de Entre Amigos, el programa que ya es tu preferido de todos los miércoles Y nos sentimos muy entusiasmados y honrados en esta noche porque está con nosotros un grupo internacional Estamos de lujo en esta noche porque se encuentra la agrupación de folclor latinoamericano Chilajato Un aplauso para ellos ¿Cómo están? Muy buenas noches Muy buenas noches a toda la gente hermosa que nos está viendo por las plataformas digitales El grupo Chilajato nos sentimos muy felices de estar en esta hermosa tierra que nos ha acogido Con mucho calor humano, el fan sañó al aeropuerto a recibirnos Y bueno, la hemos estado pasando muy bien a lo largo de la tarde Y bueno, ahora para una ocasión bien especial el grupo se viene con muchas sorpresas Y bueno, ya vamos a estar hablando de eso más adelante Nos dicen que nos van a estar deleitando en esta noche con una canción ¿Qué canción? Bueno, un ritmo que está pegando bastante en Latinoamérica Salay Salay Una canción que ha gustado mucho Que titula Te burlaste de mí Te burlaste de mí Entonces los dejo para que nos deleiten con la canción Te burlaste de mí Estamos aquí con toda la gran agrupación Nos dicen que van a cantar en el otro Entonces continuamos la entrevista Dígame En castellano, pequeños, grandes, pequeños gigantes Yo lo que puedo decir, cómo me gustaría que te cae mi abuela La gran genovena que sabía hablar este lindo idioma Peruano, el quechua Obviamente yo tengo el honor de estar acá Acompañado con esta gran agrupación Que hace nombre a esa gran música latinoamericana Me han dado estos gran discos Si lo pueden encontrar ¿En qué presentación tienen este sábado? Me parece que tienen una presentación Este viernes Este viernes ¿Cómo estás hermano? Un gran saludo a todos los que nos están viendo En las diferentes redes sociales Muy feliz de estar aquí nuevamente en Perú Que es nuestra tierra amada Como decimos nosotros Como tú mencionabas La lengua de nuestros ancestros Que es la lengua milenaria el quechua Chilajatum Que nos ha puesto nuestro tío Wilson Hermosa Que en paz descanse Y bueno Recordarles que este viernes En el centro de convenciones Lima Vamos a estar presentándonos Para mostrar Y tocar nuestras mejores canciones Y podamos vivir una gran fiesta ¿Dónde queda el local? Está en la calle Bolivia 266 Así que los esperamos Para que todos puedan adquirir Sus entradas en Teletica también Y bueno Puedan conocernos un poquito más Al público general Ya saben Si les gustan los jarcas Estos son los dignos herederos De los jarcas Encima Se van a presentar En las siete convenciones De Lima En la calle Bolonesi Bolivia Bolivia Avenida Bolivia Centro de Lima Listo para todo el Perú No se pierdan Este gran espectáculo De Chilajatu Yo lo que quiero preguntar Ahorita a ustedes ¿De dónde vienen? ¿De qué presentación Se han venido hace poco? Bueno Estábamos en Cusco Hemos vivido una gran fiesta Ahí con nuestros hermanos De Corihuarca Si no me equivoco Bueno En Cusco Es una bonita zona ¿No? Hay el Valle Sagrado De los Incas Saksahuamán Machu Machu Picchu Es la ciudad del cielo Como muchos El ombligo del mundo Y tenemos La gran bendición de Dios Que tiene el Perú A ver ¿Cómo se llama? ¿Tu nombre? Por favor Bueno Mi nombre es Luis Hinojosa Luis Hinojosa ¿Qué es el caballero? Yo soy Mario Orellana Mario Orellana Luis Hinojosa ¿Qué tocas tú? Me parece que es el bajo El bajo Luis Orellana Yo toco los tubitos Espectacular La música La quena La tampoña Maestro ¿Usted qué toca? La guitarra ¿Cuál es su nombre? Huáscar Hermosa Huáscar Hermosa Pasamos al primer set Ya que Araceli Está encantada Con la música De los Chal Chal Chilajatum Le pasamos Hinojosa Chilajatum Bajanum Chilajatum 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 Ser ambicioso, ser codicioso, ser a tu cárcel, pobre infeliz Todo el dinero de nuestro pueblo lo estás gastando en otro país Quiero gritar, justicia para vivir Quiero pedir, extradición o morir Amasuaichu, Lajtaiguita Amasuaichu, Lajtaiguita Amasuaichu Amasuaichu Ser inocente es ser valiente, hablar de frente con la verdad Y no engañando a nuestra gente, eres escoria en la sociedad Quiero gritar, justicia para vivir Quiero pedir, extradición o morir Quiero pedir, extradición o morir Canción, Te burlaste de mí Espectacular, muy bien ¿Qué tal Araceli? ¿Cómo te sientes allí con esta música impresionante de Chila Jatung? Así es Wilmer, estamos aquí todos contentos porque es una agrupación que viene desde Bolivia Cuéntanos, el día viernes tienen una presentación aquí en Lima Cuéntanos acerca de ello Claro que sí, vamos a estar en una única presentación aquí en Lima El día viernes el lugar es, Luchito sabe No, no Bueno Centro de Convenciones Lima Es El día 29 Este mes Este viernes, señores No se lo pierdan, tremendo espectáculo con Chila Jatung Avenida Bolivia 266 ¿Sabe dónde pueden encontrar las entradas? ¿Sabe dónde las pueden comprar? En Teleticket, WON o Metro Así de fácil Pero son señores, apoyemos esta tremenda agrupación Sinceramente yo estoy en casa del disco de la música Porque en mi casa siempre hemos escuchado música peruana y latinoamericana Yo soy fanático de los hagas Fanático de los hagas y me da mucho gusto conocer a los señores Más bien, ¿dónde y cuándo este disco la gente lo puede comprar? En el mismo evento Bueno, acá estamos con el manager Estamos con el director del grupo Estamos los fans en la puerta La radio, mira, horror eso día está pero Rebalzando de los fans de esta gran agrupación Chila Jatung Muchas gracias a todas las fanaticadas que están afuera Que están esperando a los señores Tomarles su foto Y una vez más les digo ¿Quieren ir a ver esta tremenda agrupación Chila Jatung? Vayan a Teletiquet Ahí van a encontrar No sé si nos van a regalar otro tema Y a nuestra productora Yasmín nos dirá Señora Araceli, siga adelante Así es Wilmer, muchas gracias Para nuestros televidentes de Miraflores TV Digital Yo quiero comentarle por si no lo sabían Los integrantes de Chila Jatung Son los hijos de los Jarcas La agrupación también de Folklore de Bolivia Muy querida por todo el Perú Cuéntanos un poco de ¿Ustedes son primos, son hermanos? Claro que sí somos Bueno, comentarte un poquito Todos somos primos hermanos Sí, nuestros padres La mayoría son integrantes De lo que son los Jarcas Y bueno, en ausencia Porque ellos viajaban bastante Cuando nosotros éramos niños Nos juntamos y decidimos hacer música Sin que ellos sepan Creo que nuestro primer viaje Ellos no sabían que nosotros Sabíamos cantar o tocar Y bueno, de a poquito Se va formando lo que es El grupo Chila Jatung Y se van integrando más primos Y bueno, ahora ya llevamos Cinco álbumes Ya en puerta del sexto álbum Y bueno, ya 15 años De conocer el mundo ¿No? Wow Y sí, vienen muchos éxitos para ustedes Ustedes tienen una gran aceptación Aquí en Perú Hoy día han venido con el Club de Fangan Las chicas están ahí afuera Esperándolos Le han dado un buen recibimiento Como ustedes se merecen Claro que sí Ustedes han nacido Con el talento de sus padres ¿No? Para el canto Y también para la música Para los instrumentos ¿No? Y qué bueno Ustedes continúan Con el legado de los Jarcas Pero ustedes han abierto Un camino ya propio también ¿No? Claro que sí A ver, coméntanos un poquito más Claro, bueno El grupo Chila Jatung Nace Y bueno Hemos estado estos 15 años Porque hemos visto Un bajón en lo que es El amor a la cultura En los jóvenes En los niños Que han estado adoptando Otras culturas del exterior Y nosotros preocupados Creo que Queremos incentivar Inyectar en la vena De todos los jóvenes Que amen su cultura Que es el alma de un pueblo Que amen sus Sus tradiciones Su folclor Y bueno Hoy por hoy El grupo Chila Jatung Todas las fanaticadas Son niños Son jóvenes Y bueno Creo que estamos logrando Lo que siempre quisimos Que es incentivar A que conozcan un poquito Y se adentren un poco más A sus raíces Sí, da gusto Da gusto Como dices tú Incentivar ¿No? El amor Por el folclor No solamente En Bolivia Sino en todos Sudamérica ¿Han salido fuera ya? Sí, hemos estado En Europa En Estados Unidos En Colombia En Brasil En Argentina En Chile En Ecuador Recientemente Y bueno Estamos queriendo Ingresar también Aquí a Perú ¿No? Así es Pero usted ya tiene Un gran recibimiento Acá Han venido varias veces ¿No? Esa es la ¿Cuántas veces Han venido aquí al Perú? Bueno Comentarte que la primera gira Que hemos tenido En el exterior Hacia en Perú Cuando yo tenía Once años En Puno Juliaca Desde los once años Yo estaba Chilajato Claro Yo hace ya quince años Imagínate Yo era un chibolito Como dicen acá Era una pequeña Qué orgullo Qué orgullo para su padre Claro que sí Y ahorita ¿Qué edad tienen? ¿Qué edad tienes tú? Yo soy el mayor El mayor No, estoy preguntando ¿Cuántos años tiene? Treinta y siete años Él a sus veintiún años Era el mayor del grupo Cuando comenzó todo Yo tenía diez años Entonces era pequeñito Yo a mis doce Me fui Me fui a Puno Para hacer nuestra primera presentación Y bueno Ahora Ya queriendo entrar un poquito Acá Lo que sería Lima Y todo el Perú Que hemos recibido mucho Mucho cariño Y bueno Amamos este Este hermoso país Les comento Que ya llegó aquí Nuestro amiguito Alex Lora Que se había perdido Pero ya está por aquí Alex Lora Hola ¿Cómo estás? Mamá Aprente la grabadora Hola Alex Bienvenido Buenas noches ¿Cómo estás Alex? Buenas noches Buenas madrugadas Tenemos unos impresionantes Saludos para esta agrupación Importantísima Dale, dale Es un grupo que está De manera internacional Te digo que ha estado En Viña del Mar En 2014 No me digas Estos chiquitos Pero no son tan chiquitos Porque son más altos que nosotros Mira Alexandra Saiza Debe ser el apellido correcto Dios los bendiga Ahí está La señorita Bren Lauren Ulises Bello Bueno ¿Quién es Ulises? Acá Guau hermano Felicitaciones Ahí está Bello Lauren Lauren Otra vez La chila Jatú Son excelentes Un abrazo Desde Ecuador Los queremos Hermano Ya con este grupo Creo que Nos quedamos hasta mañana Que sigan acá Después Mari Sandón Muchos besos Muchos corazones Azul Muy bien Ale de ahora No sale para nada No, nada Ni una para ti Agarra mi celular Mi tía Mi mamá Todas me saludan Jun Velasco Muchachos Me querido Los chilas Tan guapos Ahí está Estamos en todas Gracias Muchas gracias El nuevo integrante De la agrupación Yo puedo integrar O no Falta Al menos El triángulo Falta Alguien Que alcance Su instrumento La quejada De un burro No sé Algo Muchachos ¿Sabes qué pasa? Así como le Venía comentando En interno A Wilmer Yo adoro Yo amo El folclor Latinoamericano A mí me encanta Mis grandes referentes Son peruanos Pero ¿Sabes qué? Tengo absoluto respeto Por esa tremenda agrupación Los Jarcas Que obviamente Ustedes vienen De herencia Son los descendientes ¿Verdad? Así es Bien ¿Cierto? ¿Con quién puedo hablar? Porque solamente mueve la cabeza Nadie habla ¿Cómo es la cosa? Así son Así son Jonathan Coméntanos ¿Qué significa chilajas? Es como los bolivianos ¿No? Ales Lora Ales Lora Sí Estaba preguntando A la Jonathan Que nos diga Que nos comente ¿Qué significa chilajatum? ¿Quién es Jonathan? El vocalista principal De los chilajatum Aquí está Jonathan A ver Que nos comente ¿No? Por favor Bueno Chilajatum Vienen En quechua Es un Un hombre Que nos puso Mi tío Wilson Que en paz descanse Que es El padre Del director Del grupo Que es Gonzalito Él nos veía Chiquititos Ensayar Y nos miraba Y nos miraba Y nos decía Ustedes Son pequeños Una consulta En pensamiento Amigo Jonathan Una consulta Antes que termine el programa Porque el tiempo en vivo Es la verdad Que es en bien castigador Ustedes han ganado un premio Que les han dado Realmente una condecoración En su país En Bolivia ¿Cómo se llama esa nominación? ¿Cómo se llama la condecoración? Cuéntanos a todo Perú Desde Tacna A Puno De Puno Digamos también A Tumbes Al Oriente ¿Cómo se llama esa nominación? ¿Quiénes han dado? Cóndor de los Andes La gran condecoración De ustedes Cóndor de los Andes Felicitaciones Son tan jóvenes ¿Qué tan enterado estás hermano? Hermano También han estado En Viña del Mar En 2014 Es una agrupación Hermano Te felicito Un poco más ya ¿Por qué no eres manager De agrupación? Hermano Ya yo me lo llevo A todo el Perú Ya hago plata también Con estos señores Pero la verdad Que tienen tremendo talento No se lo pierdan señores Ya saben El centro de convenciones Lima Este día viernes 29 Avenida Bolivia 22266 Las entradas Teletiquet Buón y Metro Pero nosotros pagamos las entradas O podemos entrar Ahí al menos de refilón Así que por favor Si nos van a regalar otro tema Araceli A tus órdenes Sí, 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 claro Por mí yo me quedo Toda la noche aquí Con ellos Chilajadun Pero Sí, Araceli El detalle es que los invitados Están ahí Están rompiendo la puerta Entonces ¿Cómo hacemos? ¿Un tema más? No, no, no ¿Hay tiempo para un tema más? Yasmín, no sé Si Yasmín nos avisa No, sí, claro que sí Nos van a deleitar con otra canción Alex Ya, muy bien Entonces vamos a ver Ahora sí viene la canción Te burlaste de mí Dios mío Es un ataque Creo que sí No, no va para ti Alex Ok Va muchachos cuando quieran Ok, Yasmín Ya Entonces vamos con la canción Te burlaste de mí ¿Con bailecito puede ser Este ñata? Claro, sí Te burlaste de mí En ritmo de Salay ¿No? Y vamos a bailar un poquito Para mostrarles De qué se trata Aquí Luchito va a bailar Bueno, venido con su portátil Ahí está la portátil No se lo pierdan ¿Cuál es el reclamo? Salay 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 Dime, dime corazón ¿Por qué te alejas de mí? Dime, dime corazón ¿Por qué te alejas de mí? Andas diciendo que fui, poca cosa para ti Andas diciendo que fui, poca cosa para ti ¿Dueles saber? Que te burlaste de mí ¿Dueles saber? Que te burlaste de mí ¿Dónde está? Sí, 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 es así, tú te burlabas solo de mí Sí, 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 es así, tú te burlabas solo de mí Dime, dime, corazón ¿Por qué te alejas de mí? Dime, dime, corazón ¿Por qué te alejas de mí? Andas diciendo que fui, poca cosa para ti Andas diciendo que fui, poca cosa para ti ¿Dueles saber? Que te burlaste de mí ¿Dueles saber? Que te burlaste de mí ¿Dale? Sí, 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 es así, tú te burlabas solo de mí Sí, 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 es así, tú te burlabas solo de mí No hay que saber, que te burlaste de mí Aplausos, muchachos, por favor, portá, tienes aplausos para los muchachos. Ese es un tremendo caporal. Muy contagiente, ¿eh? De principio a fin, uno no puede dejar de bailar. Así, también yo lo he escuchado. La verdad que... No logro escucharlo, porque después se ejerce y habla y no sé... ¿Dónde estamos? ¿Yasmín? En los dos lados, Yamín. Felicitaciones, muchachos. Yo soy de Tacna, allá se escucha mucho lo que es la música salla, se escuchan mucho los caporales. Yo he bailado mucho esta música. Saludos a la familia Coahila, ustedes sabrán que los Coahilas son del sur, son de Tacna, de Puno y también de Bolivia. Así que un saludo a toda la familia de Tacna, de Arequipa. Y de acá, felicitaciones, chicos. Espero que tengan grandes éxitos el día viernes, lleno total, por favor. Hay que apoyar a la música latinoamericana, música peruana también, porque somos hermanos. Bolivia es un país hermano, siempre nos hemos dado la mano, históricamente, ¿eh? Sí, sí, sí. Siempre nos hemos dado la mano. Así que, chicos, ya saben. Vengan a bañarse cuando quieran. Ahí está. Yo tengo una observación. Los escucho, un detalle, los escucho idénticos a los Jarkas. ¿Qué es lo que le diferencian los Jarkas de ustedes? Díganme algo, musicalmente hablando, rapidito para irnos ya. Bueno, aparte de la edad, ¿no? Sí, claro. ¿Algo más? Bueno, creo que la influencia es clara en todos los grupos de ahora, de Bolivia, pero creo que el grupo Chila Hatton trata de marcar su propio, bueno, su propio rumbo, su propio sonido, y es lo que estamos buscando desde ya hace varios años. Sí, bueno, pero se escucha bastante, o sea, muy parecido, ¿no? Es que es una música folclórica, uno no puede pedir que esto tenga cada uno su estilo, es folclórica 100% y marca Latinoamérica un estilo. Sí, pero siempre hay una diferencia, Wilmer, siempre hay una pequeña diferencia musicalmente hablando, pero ¿sabes qué pasa? Es que, bueno, si son familias, son descendientes, no hay ningún inconveniente. Qué orgullo. La cosa es que el éxito que van a tener esta agrupación va a ser bastante buena y nosotros obviamente somos testigos de eso, ¿cierto? Así que agradecerles desde ya, de todo corazón, los muchachos, recuerden su presentación. ¿Cuándo es, mi querido Wilmer, muchachos? Este viernes. A los más despiertos nos han mandado para acá, por lo menos nadie habla. Este viernes 29, este viernes 29, ¿a qué hora es la presentación? ¿Dónde es? A partir de las 8 de la edad. Sí, tiene que hablar la señorita en frente. La manager le dice a partir de las 8, así que va a que llegar a partir de las 7, señores, no van a llegar a 8 en punto porque ya se va a perder por lo menos media hora de show. Así que 7 de la noche para que puedan gozar de esta gran agrupación. Eso es, bien muchachos, qué bien, habla mucho. Sí, muchas gracias. Así que de todos modos, vengan cuando quieras, este es su casa. Maestro, muchas gracias, qué buen peinado, igual que el mío. Gracias por todo, Araceli. ¿Vamos con el pase de Araceli? Pero antes de pasar a Araceli, ¿hay un tema de los jarkas por el que ustedes tocan siempre? ¿O no tocan nada de los jarkas? Nada. Se paran bien en la familia. Bien, ¿ah? Sí, no, chucho, me sorprende. Pero ahora vamos con Araceli, por favor. Para adelante. Así es, este, Wilmer. Sí, realmente ellos son hijos de los jarkas, pero ellos tienen también un estilo propio, ¿no? Se han ganado poco a poco el cariño de la gente y el éxito que tienen es debido también al estilo propio que tienen, ¿cierto? Claro que sí, tanto composición como el canto. Yo no canto como mi padre, Gonzalito, no compone. Él tiene su propia línea, su propio estilo, un pensamiento de repente un poco más para un joven que se puede identificar. Y bueno, todos hemos querido, nosotros admiramos mucho, mucho a los jarkas, pero no queremos ser chila jatum, queremos tener nuestra propia línea, crear nuestros propios fanáticos, los pequeños, queremos incentivar. Y bueno, algún día llegar a ser como ellos que han sido embajadores del folclor durante 50 años, ¿no? Así es, este, bueno, despedimos entonces el programa, muy agradecido, que no sea la última vez, cada vez que vengan aquí a Perú o a Lima, están invitados a nuestro programa. A ver, nos dicen sus nombres para que se despidan, por favor. Bueno, mi nombre es Luis Medrano Hermosa y bueno, muy feliz de haber compartido, bueno, el programa con todos ustedes. Ah, ok. Bueno, ¿qué tal? Yo soy Ulises Hermosa y muy agradecidos por la cobertura que les han dado hoy en la noche. Yo soy Jonathan Hermosa y bueno, mandar un gran saludo a toda la gente linda que nos ha visto, desearles una hermosa noche y bueno, hacer la invitación para el día viernes, nos venimos con muchas sorpresas, con discos, con pósters y bueno, con temas de estreno, ¿no? Están cordialmente invitados. Así es, así que todos este viernes, este viernes 29. ¿Es la última presentación en Lima que van a tener? Es la única, ayer estuvimos en Cusco, el viernes estamos en Lima, sábado nos vamos para Huancayo, vamos a estar después en Huaraz, en Puno y en Arequipa, finalizamos la idea. Se van a estar por todo el Perú, todo el Perú va a disfrutar de ustedes. Muy bien chicos, muchísimas gracias, nos despedimos entonces y vamos a pasar con Supermat, ¿sí? En este momento, muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal mis queridos amigos? Los saluda Supermat y mi superamigo Inti. Ya estamos aquí como todos los miércoles. Gracias por seguirnos, gracias por sintonizarnos, gracias por vernos. Hoy vamos a hablar de un patrimonio de la humanidad y está aquí, en Perú, una belleza. Hoy vamos a hablar de las líneas de Nazca, ¿qué es? Las líneas de Nazca las conocen, ¿verdad? Bien, claro. El colibrí, el mono, el pájaro fragata, la araña, una belleza. Esas son las líneas de Nazca. Son antiguos progifos ubicados dentro del desierto de Nazca y que se destacan por estar compuestas por figuras que poseen diversos diseños dentro de la superficie terrestre. Sí, estas formas pueden ser geométricas, somorfas, así es, y se extienden sobre una superficie de más o menos 450 kilómetros cuadrados. ¡Wow! Las longitudes de estas impresionantes figuras oscilan entre 50 y 300 metros. El misterio de estos geoglifos radica en lo complejo que pudo significar hacerse desde el suelo, porque son figuras estilizadas y realizadas a un solo trazo, que lo hace extraordinario. O sea, son figuras casi perfectas. Por eso, la UNESCO, en 1994, las nombró como Patrimonio Cultural de la Humanidad, donde están ubicadas las líneas de Nazca. Bueno, estas líneas y geoglifos de Nazca se encuentran en la región Ica, muy cerca, a solo cuatro horas de aquí de Lima, ciudad capital. Así es, precisamente están en los valles de Palpa y Nazca. Cuenta la historia, los primeros vestigios de la existencia de las líneas de Nazca se remontan al año 1547, cuando el historiador y cronista español Fiesa de León, contó que vio señales en algunas partes del desierto de Nazca. Con el pasar de los años, esta afirmación fue olvidada hasta que mucho tiempo después, fueron redescubiertos por los primeros aviadores peruanos de líneas comerciales. Fíjense, el primer investigador que las estudió fue Julio César Pérez, quien realizó estudios a profundidad que explicaron las líneas y geoglifos de Nazca como un gigantesco calendario solar y lunar para los antiguos astrónomos peruanos, quienes las utilizaban para pronosticar cuál era la mejor etapa para cosechar y cuándo era temporada de lluvias. Sin lugar a dudas, para disfrutar y observar las líneas de Nazca, es preferible verlas desde el aire, espacios desde donde la perspectiva de las figuras es única e irrepetible. Para ello, el visitante puede realizar un paseo en avioneta. Repito, es una experiencia única. Si hasta ahora no han visitado las líneas de Nazca, háganlo. Mucha gente se pregunta cómo es que han diseñado estas líneas y geoglifos de Nazca con tanta perfección, ¿verdad? Algunos dicen que son los extraterrestres. Hay muchas conjeturas, pero la verdad es todo un enigma, ¿verdad? Toda una belleza de las líneas de Nazca. Muchas gracias y nos estamos viendo el próximo miércoles, aquí desde Miraflores TV Digital. Soy su amigo, Superman, y junto a mi amigo y mascota, Inti, estamos con ustedes la próxima semana. ¡Chao! ¿Ya estamos? Por favor, usted en el medio, por favor, señorita, por favor, ¿qué es eso? Chicos, Superman se ha convertido en el protagonista del programa. ¿Quién es? Esa era la idea, ¿verdad? Yo creo, Wilmer, a la serie. Bueno, lo han recibido en varios colegios, gracias a Superman, muchas gracias a los directores de los colegios. Yo también tengo que agradecer. Sí. A Araceli también se ha portado muy bien con Superman. Sí. Siempre aporta buenas ideas. Parecen hermanitos. Pero antes de hablar de la línea de Nazca y todo lo que ha hablado ahorita Superman con su amigo Inti de Nazca, y se han vuelto a descubrir más de 100. ¡Ah! Oye, sí, sí, sí. Han salido más de 100 en los diarios que ya han publicado. Sí, 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 sí. Siguen descubriéndose, ¿verdad? Oye, pero como Superman está en todas, ¿no? Así es. Superman está en todas. Pero también hay que hablar algo importante, que el mes de noviembre es el mes del santo moreno peruano. Exacto. Así que también tenemos que decir que los que creen en el santo moreno estamos en aniversario, porque yo creo en el gran San Martín de Porras. San Martín de Porras, por ejemplo, ha sido un niño indio, ¿cierto? Ah, obviamente, pero que él curaba con el poder de la sanación, que me da manos. Claro, la exposición de manos. Laura. E inclusive, en una conferencia, yo te oí decir, y le pusiste a San Martín de Porras como un ejemplo para la exposición del libro de Superman. ¿Te acuerdas que decía que San Martín de Porras estaba en un país y a la vez estaba en otro? Sí, tenía ese gran, digamos, don que Dios le había dado para poder curar a varias personas en distintos lugares. A la vez, a la vez. Y esos están los testimonios escritos. Claro, ¿y cómo se trasladaba, verdad? Eso ya le ganó a todas las películas actuales, ¿no? O sea, de ahí viene la inspiración, porque así como él, había otros santos que han practicado lo mismo. Entonces, obviamente, saludos a todos los que creemos en el Santa Rosa de Lima y ahora también San Martín de Porras. Así es. Y también a la señora de Milagros también. Obviamente en octubre. En octubre, señor de Milagros, no habíamos... El supremo, el supremo señor de Milagros, ¿no? Sí, señor de Milagros, ese es el supremo, junto con su Padre Dios, y ahí vienen los santos, ¿no? Esa es la forma, ¿no? Así es. A ver, muchachos, ¿qué hacemos? Vamos a la pausa comercial y tenemos invitados, pero de lujo, ¿ah? Sí, ¿no saben a quién? ¿Qué, qué diría? El mago Biondi, está aquí. ¿Oye, magia? Sí, hay magia. El mago Biondi. Oye, ese mago yo quiero que me haga aparecer acá un conejito. Sí. A ver, un conejito, por favor. Porque, digamos, cuando llegue a mi casa, también va a que desaparezca yo, yo, yo. Yo quiero preguntarle si pueden desaparecer mis deudas, porque tengo muchas. Eso está bien difícil. A ver, eso está bien difícil, ¿ah? ¿Qué hacemos, mi querida Reseli? ¿Ya ven? ¿A los oficiadores? Uy, los oficiadores. Sí, ahí ya. Ah, entonces, este, ahí está, miren, vamos a darle bienvenida a nuestros amigos de Allánica, del Perú, sus frutas, del Perú, sus frutas. Lo mejor del Perú. Allánica. Dios mío, vamos a darle, pues, la más cordiales, bienvenida alfombra roja para nuestro primer oficiador, Allánica. Manejado por la señora Guillén, que he dado el honor a que podamos producir ahora un producto nacional llamado Allánicas, de Perú, sus frutas. A ver, cuéntenos un poquito a Allánica, del Perú, sus frutas. Bueno, hermano, es un producto nacional. Todo es probiótico, o se podría decir que es totalmente para los que hacen deporte, que les gusta hacer la dieta. Sí, muy bien, sí, muy bien. Ya va a haber un video que seguro la productora Yasmín nos va a pasar. El spot, el spot. Todo va a ser después. ¿A Allánica? Pero Allánica, en realidad, es impresionante toda su diversidad de productos. Los productos. Así que, me están diciendo que ya va a salir. Miren, ahí está el spot que va a hablar mejor que yo. Así que, aprovechar estos productos. ¿Dónde lo pueden encontrar? En Macro y otras tiendas. Su teléfono, su Facebook, también están ahí. En las redes sociales y todo eso. Entonces, ¿qué te parece, Yasmín? Si vamos, pase al spot de nuestro primer oficiador. Por favor, es un lujo. Y regresamos de inmediato con magia. Tenemos más invitados. Ah, los Marquesa. El grupo Marquesa ha venido ahí, pero, uy, bien. No, y está venido nuevamente. Sí, sí, sí. Contento porque han entrado a varias redes a través de provincias. Ahora se le dice regiones. Así es. Yo soy provinciano con mucho orgullo. Antes se le decía departamentos. Claro, pero era así es regiones. Así que, yo crecí con el nombre de provincias. Y ojo, tengo una gran noticia porque el sábado 30 vamos a estar con el grupo Marquesa. ¿Sabes dónde? En el distrito de San Martín de Porres. Yo me gusta, me apuntaba. Nos ha invitado el alcalde del distrito de San Martín de Porres. ¿Saben qué sucede? Lo que pasa es que, digamos, rinde un tributo a Chabuca Granta. Espectacular. Granta Granta. Entonces, obviamente van a hacer concursos de canto, de música criolla y todo eso. Son música peruana. Y obviamente han pedido a los Marquesa que vayan a hacer su... Ah, su... Guateque. Eso, pues. La cumbia peruana. No se olviden. Ese rock que fusionamos con el rock maestro. Ese vals. Criollo rock. El valsesito. En la Teletón tocamos en la Molina. ¿Esto? Impresionante. Entonces, todo ahí. Por favor. Todos estaban saltando con... Los Marquesos van a Teletón. Ahora ya el grupo Marquesa se ha convertido en internacional. El teléfono para contratos, por favor. Porque ellos hacen tributo al rock de los ochentas. También a la cumbia de la ayer. Ah, también. Si ustedes gustan escuchar, criollo rock. Cumbia rock. Música peruana propia de Marquesa. Y la música vals peruana. Pueden hacer al 996-114-086 para todo el Perú. Otra vez, mi querido Wilco. 996-114-086 para todos. Y en las redes sociales, ¿cómo nos encontramos? Ah, como Grupo Marques. Ahí está. Con K de Kilo y doble S. Ahí está. Para todos los amigos que quieran escucharnos la música fusión peruana. A ver, muchachos. Que está rompiendo en la nivel nacional, ¿eh? Véganse un poquito. ¿Qué hacemos? Vamos a dar pase al spot de nuestro primer episodio. Ahí está. A ver. Muchachos, un aplauso, por favor, para nuestro pisador. A Yánica. A Yánica. Del Perú, sus frutas. Así es. Volvemos enseguida, en un ratito. Esto es Entre Amigos. Ya volvemos. Entre Amigos. Entre Amigos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Qué? 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 Vamos a ver? ¿Qué? 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 Dios mío? ¿Qué? 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 Tenemos precios para niños? Ah, y este... A todos los amigos que nos están viendo, pueden verificarlo de inmediato a través de internet. Este sábado tenemos precios especiales, todos pagan como niños. Solo este sábado a 30. Adultos y niños, todos pagan como niños. Se adelantó la Navidad. Se adelantó la Navidad. Yo siempre pago como niña porque me confunden siempre. Ahora tú ya tienes la talla. Entonces el talla de niña todos modos. Pero este, ¿sabes qué pasa? De todos modos. Yo decía, ¿sabes por qué? Porque tengo como ocho hijos. Entonces, no me voy a salir a cuenta. No, pero sé que hay algo, qué importante estos cambios, ¿no? En los años ochentas no había tantos espectáculos tan bellos como lo que viví viendo con el maestro Biondi. Todos mejorando. Los jarcas, los hijos de los jarcas. Sí. El arte se está luciendo más. Sí. Está extendiendo más el arte. Nuestro cuando éramos pequeños no había mucho. No, hermano. Era poco. Yo la ponía 30 y poco, ¿no? Yo la ponía 30 y poco, ¿no? Me da gusto. Así que muchachos, papás, como somos nosotros padres, denos un tiempito y vamos a ver ese gran, gran, bonito espectáculo del maestro Biondi. Sí, sí, sí. Y eso merece un fuerte aplauso de la portátil, por favor. Llega la portátil, viene ese aplauso. Ahí están los chicos de la portátil. Trabajan 10 minutos y después se van. Listo, Biondi. Muchas gracias por todo. Gracias a usted. Visítanos cuando quieras, por favor. Y tienen que ampliar esas fechas, ¿ah? De todos modos. Claro que sí. Y entrada para todos los que nos están viendo. Las vamos a dejar ahora para que las puedan reclamar. Sí, sí, sí. Claro que sí. Entonces que participen ya en las redes sociales, ¿verdad? Un saludo. Un saludo nada más. Ahí está. Muestran. Ahí está. Tan, tan, tan. Ajá. Qué bonito. Ahora sí. Ahora sí se puso bonito esto. Mamá, todos mis tíos, por favor participen ya. Muy bien, vamos a... Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez entradas. Vamos a sortear cinco ahora y cinco las dejamos en producción para que las puedan sortear en redes ahora, para que estén de cualquiera de las funciones de esta semana y de la próxima. Muy bien. Y esas cinco, te lo juro, sí me convierto en mago. Las desaparezco. ¿Cinco para acá? Sí, sí, sí. No, espectáculo. Cinco para acá. Ahí están las cinco. ¿Cómo está Wilmer? A la señorita no. Y las sorteamos ahora, vamos a ver. Vamos a sortear cinco. El mago Lora. Así que ya de una vez. Vamos, escríbanse. Vamos a coordinar con nuestra productora para que obviamente creemos una especie de concurso. Claro que sí. A través de las redes sociales. Nosotros, no sé, nos vamos a la pausa comercial. Regresamos con el Grupo Marqués. Al Face o al WhatsApp del programa. Ah, está. Por favor. Un sueño de niño. Ahí está, ahí está. El sueño más bonito. Eso es. Se lleva a la entrada. Por favor. Y este cuento, obviamente, pues estará vendido a un precio especial. Recomendado. A un precio especial. Hermoso. Hermoso. Me quedo con este de todas maneras. Así que ya lo saben. Estuvo con nosotros el mago Biondi, aquí en Entre Amigos, a través de mi referencia digital. Vamos a la pausa. Regresamos. Muchachos, un fuerte aplauso para el mago Biondi. Felicidades. Entre Amigos. Desde Amigos. Todo vivo. No lo va a ver. Gracias por ver el video. 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 Entre Amigos 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 ¡Ajá! ¡Santos Recuerdos Entre Amigos Gratificante! ¡Ajá! ¡Ese es! ¡Súbele volumen! ¡Vamos Luchito! ¡Un ratito! ¡Un ratito! ¡Un segundito! ¡Nos en un ratito! ¡Un ratito! ¡Nosotros! ¡Nosotros! ¡Un ratito! ¡Súbele volumen ya a mi! ¡Oye! ¡Jajá! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Volumen! ¡Volumen! ¡Vamos a bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Muévanse, muchachos! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡No se queden quietos! El grupo Marques es un grupo Elsa Elsa, Elsa Elsa, Elsa ¡Ajá! ¡Eso! La vueltecita, la vueltecita, la vueltecita ¡Eso! 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 ¡Agárrame, agárrame, agárrame! ¡Eso! 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 ¡Eso es rumba! Muchachos, el aportante, un aplauso para el gran Luchito Carrillo, integrante de la agrupación, una de las mejores bandas que tiene Lima y todo el Perú, Grupo Marques Luchito Carrillo Tengo algo que decir, porque tengo, perdón tengo algo que decir, tengo una invitación Maestro Marques, le mandan el saludo una cosita rapidito, le mandan el saludo desde Chimbote en la Feria del Libro 2019, que se realiza el 7 del próximo mes de diciembre Te van a enviar la invitación también, porque tú eres escritor también, con tu libro Ah, un honor Super Mac y su amigo Inti Exactamente Cumbia All Star va a estar ahí, animando también esa fiesta Es la verdad, el señor Carrillo es un gran músico, viene de los Diablos Rojos Él es fundador de la cumbia peruana Ha viajado por todo el mundo porque el señor ha ido a Francia se ha ido a Inglaterra Es un cantante que lo pueden buscar en Youtube como Cumbia All Star y ese señor nos ha apoyado a Marques grabando estos lindos temas peruanos con la fusión de Marques y en mi libro, él siempre me ha apoyado también un agradecimiento, maestro No, no, de todas maneras No, Luchito Carrillo vas a ir obviamente a formar parte de Marques de agrupaciones con nosotros en Bien Trabaja Ah, sí El grupo Marques y es un lujo Estoy agradecido de todas maneras al maestro Ah, que tú querías decirle justo la invitación que tiene Wilmer, ¿verdad? Exactamente o sea, digamos en Chimbote el próximo 7 de diciembre se celebra la Feria Internacional 2019 y le envían el saludo a Wilmer Marques y le van a enviar la invitación correspondiente para que esté presente también en tan importante evento que estará con que a un estar El próximo festival está a Marquesa de todas maneras porque está promocionado Ellos son los chicos de la banda por ejemplo aquí está el él es el señor el baterista el más alegre de la banda el más alegrle el más hablador el más hablador el rock baterista antes que se duerma queremos saber su nombre Rocky Lee Sáenz ahí está Rocky Lee Sáenz esa alegría es la alegría es contagiante sí, oye recontra feliz, ¿no? tímido el banda el más tímido sí, tímido Dios mío, tímido dice es terrible ¿sabe qué? acá tenemos un clon un clon acá tenemos un amigo de los villis acá está el amigo de los villis Andy 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 con dos gotitas de coquibonilla en la teletón Andy Andy 20 céntimos de coquibonilla y otros 30 céntimos de Laura Boso mentira no, pero la gente empezaba pero tú no sabes que el día domingo no he estado en el club AELU saludos AELU club de la unión colegio de la unión de los japoneses acá en Perú la venía a Bolívar muchas gracias por el apoyo al grupo marqués la semana pasada han estado en la teletón así que señores muchas gracias porque nos están apoyando en todas claro AELU yo conozco solamente la cancha de fútbol con todos los japoneses los he bailado como no tienes idea pero después de estudio no y a pesar que es el maestro el que tiene un poquito más de edad un poquito nomás es el más joven del grupo es el más joven a ver ahí están justo están pasando las fotos otro de los vocalistas que siempre nos acompaña desde hace mucho tiempo ya mi querido Wilmer aquí está el gran Freud que ha venido con el peinado de Supermat bienvenido ¿todo bien? hola hola ¿qué tal? hola Wilmer ¿qué tal? chicos ya este siempre es feliz acá todos los miércoles ¿no? sí háblame de tu experiencia en la teletón el público no te ha ido a ver a su no sí la teletón fue algo grandioso cuando nos presentamos el domingo pasado ahí en la Molina hicieron bailar a todo el alcalde el alcalde el regidor el público la gente que estaba pasando al frente haciendo sus compras y vino a colaborar que es lo más importante y a bailar con nosotros exacto oye pero fue sábado bueno domingo ya terminó la teletón sábado el día sábado ese es Freud por si acaso el día sábado siempre despistado ¿no? siempre un poco despistado atento 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 a a equivocarse a otras cosas está atento un saludo al alcalde de la Molina que nos dio la gran oportunidad de estar con él y su gran compañía de regidores para ese día de teletón que fue el 9 el sábado el sábado el 9 9 ¿no? claro el 9 de noviembre el 9 de noviembre claro 8 y 9 así fue así que también un saludo especial como le dije ya a Elo y bueno ahora vamos a irnos según lo que me han informado a San Matín de Porras sí ahí está el distrito San Matín de Porras y el quincena de diciembre gracias a Dios como siempre digo al padre de todos vamos a estar otra vez en la Molina así que esperamos a todo el público qué bacán una musiquita el grupo Marqués tiene que tocar por favor queremos bailar aquí un poquito pues ya estamos en la parte final del programa ¿verdad? o ya nos pasamos creo que nos vamos hoy día hasta la medianoche nos vamos bailando nos vamos bailando ahí está es el provinciano de la voz de Freud qué bacán este es el provinciano ¿no es? el provincial de Chocalón de Chocalón papá Chocalón a ver en la voz de Freud vamos Pedro Marqués soy muchacho provincial levanto un empano mal agrito a descansar baja baja no tengo padre ni madre ni perro que a mí me ladre solo tengo la esperanza de progresar ahora busco una nueva vida en esta ciudad ah ah donde todos sin error ya in mierguer con la ayuda de Dios el vente y junto a ti mi amor feliz 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 Aplausos muchachos, Grupo Marqués Gracias Marqués Siempre marcando una diferencia, haciendo cosas distintas Si el público que ha escuchado le ha gustado el provinciano Si le ha gustado Miss Cumbia, esa cariñito Al 996-114-086 Escuchan a Gran Voz de Freud y al amigo Carrillo Con la batería del amigo Roque Con la gran presencia del amigo Juan en la guitarra Que la hizo Linda en la Teletón Y ayer, el domingo en la ELU Junto con Roque y otros grandes participantes de la banda Y ahora el sábado, ¿dónde nos vamos? A San Martín de Porres Dios es grande, nos ha bendecido para ir a San Martín de Porres En este cierre del mes de noviembre Que es también justo del Santo Moreno El fray de la Escoba Exacto, qué bacán Un aplauso para los muchachos Falsito, disculpa por las bromas Pero sabes que ya no te vuelvo a decir pelo de Ambrosio De alguna manera Luchito Carrillo, muchísimas gracias Gracias a todos El gran Freddy El Roque Alex, quiero hacer acordar Quiero hacer acordar a todos los chicos que nos sigan por favor en la página del Facebook En el YouTube También seguirnos como con Marqués, con KWS Un saludo muy especial para toda la gente de Tacna, Huancayo Para toda la gente de la selva Que siempre nos escuche Telefón para contratos, para contratos Rapidito, ya te lo perdiste todavía Al 996-114-086 Y otra vez más y les repito Gracias a Barranca Que el día de hoy nos mandaron los audios Que ha entrado Miss Cumbia Ha entrado Provinciano Y estamos muy contentos Porque es música peruana Y el mejor programa de los días miércoles Es Entre Amigos Listo, gracias por todo Nos vemos Esperamos el próximo miércoles Gracias por ver el nuevo Marqués Gracias, el próximo miércoles 8 y 15 Gracias Wilmer Marqués ¡A la selva! ¡No, no, no! Miraflores TV Digital Desde hace 84 años Formando parte de tu corazón Ahora en todas tus redes sociales Síguenos, comparte, comenta Y forma parte de esta gran familia Contenidos en vivo a través de nuestra página oficial de Facebook Miraflores TV Digital Interactúa con nuestra cuenta de Instagram Miraflores TV Digital Si te perdiste algún programa en vivo Suscríbete a nuestro canal de YouTube Miraflores TV Digital Porque tú eres parte de nuestra historia Desde hace 84 años Miraflores TV Digital